Corrimos yo y Pedro Y como yo era más joven que antes Pero no me atreví Pero Pedro casi no siempre más atrevido Entró dentro del sepulcro Prepárense El sudado estaba a mi lado El info estaba en otro lugar Pero el cuerpo no estaba Porque el sepulcro abierto Con un ángel encima de la piedra Le había dicho ¿Por qué buscáis entre los muertos? Al que vive para siempre Él no está aquí Él ha mesúdico Permítanme que yo les diga algo Y prepárense ahora Si el poder de la sangre Es poderoso para el mensaje Os pregunto a los que te predicáis Y a los que servís a Dios ¿Qué sucedería Si Cristo no hubiese resucitado? ¿Qué dice la Biblia, compañeros? Si Cristo no resucitó Nuestra fe es para No cantéis No perdicaos No ores No sirváis No metáis a la boca No leáis a la boca Si él no resucitó Dice Pablo Comer y beber Comer y beber Porque mañana morimos Y disfrutar de esta vida Como podés Pero Pablo dijo Pero sabemos Que suena Que el resucitó Eso me encanta Pero algo que viene Me gusta más a un diferente Y sabemos Que como Él resucitó También nosotros Resucitaremos con Él Decir a nuestro hermano Manolo empezando Cristo vive Lo voy a repetir Él vive ¿Qué pasa si Cristo no vive En los cultos? ¿Qué pasa si Cristo no vive En las iglesias? ¿Qué pasa si Cristo no vive? ¿Qué pasa? Te lo digo No me enfade Viene el borracho Y se va con su borrachera Viene el drogadito Y sigue con sus cadenas Viene el que se lleva Mal con la mujer Y se va atormentado Viene el defensivo Y se lleva la depresión Y al endemoniado Y se lleva los demonios A su casa Y en el que está En calabozos y cadenas Pero si no está Cristo vivo No sucede nada Pero si en una iglesia Prepárate ahora Sale a la calle Gritando a la gente Que venga atormentado Que venga herido Que venga no vivo Que venga encadenado Que venga y que viene la depresión Que venga el que practica Su ferida Y aquí no tenemos Un Cristo con el todo Aquí tenemos Un Cristo Que venga el que vive Él vive No se preocupen tanto los pastores De corazón lo digo Dejaros ya De técnicas Dejaros de entretener De donarme A la gente Salir Hacer partidos Hacer partidos Hacer cena Para que haya comunión Salir con los jóvenes Hacer obras de teatro Que las niñas Se entretengan Hacer lo que estos fueron Y es de Dios Pero sobre todo Mostrar a la gente De las paz De las paz Hacerles vivir En el terror Decir a la gente Que esto no es un juego Decir a la gente Que esto no es un pasatiempo Decir a la gente Que esto no es una novela Y decir a la gente Que esto no es Una sociedad Decir a la gente Que esta es la casa de Dios Que aquí viene la gente A darle la gloria A aquel que nos redimió A aquel que nos salvó Al que está cada tarde Que no te vienes a encontrar Con el pichi Ni con el responsable Ni con el anciano Ni con la dirección Que te vienes a encontrar Con tu salvador Para darle la gloria La honra Y la alabanza El vive El vive El vive El vive Es que ha venido El hermano pichi Que nos va a ministrar Gloria a Dios ¿Y qué? Que ha venido los hermanos Que han cantado Que ha venido a venir ¿Y qué? El que está en este Poco hermoso Y que Pero mira que diferencia Que está Cristo vivo Amén Viene la persona destrozada Que Cristo está vivo Aleluya Que el atormentado Está Cristo vivo Por eso le dijo A aquella María A aquella pánica Le dijo Que estaba yo Que quiero que la piense Te regalo Dice Si hubieras esta noche Mi hermano No hubiera muerto Porque donde tú estás Hay solución Yo digo En esta tarde Él no está ausente Él está aquí Él está aquí Y desde aquí Me muevo Contra los demonios De por allá afuera Tomo autoridad De este lugar Y les mando Un mensaje En el nombre de Jesús Lo que vosotros arruináis Nuestro Cristo lo levanta Demonios Lo que vosotros mancháis Nuestro Cristo lo limpia Demonios Lo que vosotros atormentáis Nuestro Cristo da felicidad Y gozo Por eso les tendrá Un mensaje para ti Iglesia Hay solución para ti Hay oportunidad para ti Hay sangre para ti Hay perdón para ti Hay restauración para ti Hay rocura de cabellas para ti Acércame Acércame Cristo libre Cristo libre Bueno Creo que el mensaje ha sido directo Entonces hay cinco partes De este mensaje Permánense ahora Que tengo un minuto Y esto Vamos a poner Una guinda En el bastero Hay cinco partes Un cordero Unas hierbas A balas Un par silenador Unos huesos Y romper Os he predicado Una parte del bastero El cordero Falta todo lo demás Amén Quiero que entiendas ahora Que esto nos va a buscar Dice el apóstol salvado Nuestra pascua Es Cristo Amén Ahora que lo entiendas ahora Amén Ya fue sacrificada Por nosotros Aquí en la hora En el medio de todos los requisitos Atender ahora Que son tres minutos Pero están por el fondo Aparece una condición Pastor Escucha esto ángel Que te va a gustar Dice La pascua se ofrecerá Entre las dos tardes Bueno Lo digo aquí Porque ya me conocéis Y aquí Vengo mucha confianza Con los Hay pocas cosas Pocos puntos De doctrina Lo digo con mucho respeto Y mucha nobleza Del hermano Pichino Ya estudiado Vosotros lo sabéis Pero Cuando yo vi las dos tardes Las dos Es Es Son las dos tardes Empecé a buscar Hablé con algunos Compañeros míos De estudio Oye La pascua entre las dos tardes Es ofrecierá Las dos tardes Sí Mira lo que está allí Sofeserán entre las dos tardes Que son dos tardes ¿Qué quiere decir? Bueno Bueno Mucho por lo sabía Después de tres o cuatro días En una tienda Que tengo en casa Abajo Hay una referencia Y decía Pascua Y decía Las dos tardes Digo Mira aquí está Y a ver si me dice algo Y cuando yo lo veo Entiendo todo Dice Dos tardes Lo dice así Cuando el sol se esconde Lo decía En estas palabras técnicas El repúsculo Cuando Viene la noche Y el sol se esconde Y habla Entonces Se va la luz En ese momento Era el momento Donde el cordero Pascual Tenía que ofrecerse Ahora aquí hay un grave nombre No sé si lo miráis A las nueve de la mañana A Jesús lo sacan del pretorio A las tres de la tarde A Jesús le faltan minutos para morir Si Jesús muere a las tres de la tarde No cumple los requisitos De ser ofrecido Entre las dos tardes Porque a las tres Pegaba el sol Con toda la fe Pero cuando está a punto de morir El padre Llama al sol Y le dice Ven Hoy tienes que hacer Una excepción Y hoy a las tres de la tarde Te tienes que esconder El sol dice Desde que me pusiste He salido cuando me mandaste Y me he escondido Cuando me dijiste Efectuando El día de Josué Que paremos todo el sistema Del universo Por el aclamar De tu cielo Y el padre le dice Hoy mi hijo se entrega Pero si se entrega de vida No cumple el requisito Por lo cual Escóndete Para que mi hijo Ofrezca la pascua Entre las dos tardes Y la vida dice Y el sol se oscureció Y se sentimos la palabra Gloria a Dios para siempre Diga al pueblo Una vez fuerte para Dios A su nombre A su nombre Nos quedamos Con este mensaje Lo digo Sin ningún Ninguna baratoria Lo sabe Dios El mensaje ha sido hermoso Es hablar de Cristo Como el cordero No eso da mucha alegría Cristo como el cordero Si como cordero Consiguió lo que consiguió ¿Qué va a conseguir Cuando sea O se manifieste Como león? Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida Así que por favor Nos queda algo que hacer Todos aquellos Dijo nuestro hermano Antonio de Moradí Lo que no es mío Digo de que eres Y los ancianos Quitaban sus coronas Y la tiraban A los pies del cordero Y le decían Solo tú eres digno De recibir la gloria La honra El poder La alabanza Y la adoración Y decía Antonio Brillaban más Las coronas En los pies del cordero Que en la cabeza De los ancianos ¿Queréis que en esta tarde Cojamos la iglesia Y cojamos nuestras coronas Y vengamos a tirar A sus pies? ¿Queréis? ¿Queréis que las mujeres Vengan con el frasco De alabastro Y nos rompamos Y unjamos A nuestro Señor? ¿Queréis que los reyes Y príncipes Le piden las coronas Y le tiramos hoy? Solo tú eres digno De recibir la gloria El poder del imperio ¿Lo creéis? Todo el mundo Que pueda, por favor Pónganse de aquí ahora No se vaya a nadie Que vamos a hacerle Solamente tres minutos De adoración Al Rey Santo Y al suplir Levanta sus manos ahora Todas las coronas Caen a sus pies Todas las coronas Caen a sus pies